Es una tendencia, ya casi 500 votos, es una tendencia, por supuesto, sobre esto que está pasando con Roberto Palazuelos. Qué bueno que se le quitaron la candidatura, porque imagínate con estos votos. Iba a pasar lo mismo que Adame. Y ahora él dice que... ¿Te acuerdas? Sí, que él fue el que se retiró, que no lo corrieron. ¿Te acuerdas de cuántos votos logró Adame? Como dos, ¿no? El de su mamá. Que le ganó Rocío Vanquels, ¿no? Oye, bueno, si quieres vamos a tocar el tema de Palazuelos para saber de qué estamos hablando y que la gente pueda votar. Pues resulta que a Roberto Palazuelos lo han eliminado de la candidatura para ser gobernador de Quintana Roo en México. Ya ven que él tiene muchos negocios allá. Pues ya fue eliminado el partido Movimiento Ciudadano. Ha decidido retirarle la candidatura a Roberto Palazuelos, según se confirmó desde ayer en la tarde, ¿no? Está previsto que el anuncio se haga oficial durante una convención del grupo político este sábado. Pero bueno, las constantes polémicas de Roberto Palazuelos son las que han provocado que el partido diga No, tú no eres nuestro candidato y vamos a retirarte de la contienda. A ver, ocurren aquí muchas cosas. Primero, él hizo como una pre-campaña, yo la sentí así, que fue a diferentes programas. Claro que aclaraban y decían, estoy aquí para hablar de mi carrera. Y yo digo, pues, ¿qué no dijiste que ya te ibas a retirar? ¿Cuál carrera? Pero eso lo hacían porque si no, incumplían la ley, rompían la ley. Al final de cuentas, no podían entrevistar a alguien que todavía no era candidato. Y anduvo haciendo un tour de medios. Y luego, lo que pasó es que le empezaron a revivir también todos esos comentarios tan desafortunados que ha dado, ¿no? Porque es una persona, pues es un mi rey, ¿no? Es un tipo que en realidad cuando lo escuchas hablar, pues es clasista, es creen que el mundo está a sus pies, hablan de matar gente o de... como si fuera algo tan cotidiano, ¿no? Como si estuviera hablando de su último personaje en la novela, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso fue como un cúmulo de cosas que hicieron que el partido dijeran, pues estamos con el candidato equivocado, ¿no? Y sí estaban con el candidato equivocado. Desde mi punto de vista, yo creo que Roberto Palazuelos no era una opción. Pues es que Movimiento Ciudadano es un partido nuevo, un partido joven, es lo que venden, ¿no? Y Roberto Palazuelos, pues es la imagen del PRI viejo, ¿no? Claro. De los privilegios de los mis reyes, de los que hacían y deshacían al país a su antojo. Y pues él solito se puso la soga al cuello. Al hablar de... bueno, no habló recientemente, sino que le sacaron videos viejos donde hablaba de que había matado a dos, ¿no? ¿Te acuerdas? Que a dos, y luego aparte viene este... Y lo que le había... ¿Te acuerdas que era vecino de Pepillo, no? Y que había disparado y que... No, y de sus amistades con los hijos de los presidentes y todo eso. Amistades con los mismos políticos que han sido corruptos y que han ido a la cárcel. Entonces, Movimiento Ciudadano dijo, pues este no, solitos a Dios. Exactamente. Empezaron a pedir su cabeza, su cabeza, y ahora él anda diciendo, pues, que él es el que se retira, ¿no? Exacto, porque son... es el ego, ¿no? O sea, es inmediatamente el ego de un personaje de la farándula, que es el gran traicionero de los famosos, empieza y sale, ¿no? Y dice, no, 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 no es cierto, lo que pasó es que fue así. No, 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 lo que pasó es que no les funcionabas al partido e ibas a perder. Aquí lo estamos viendo en un pequeño censo que hacemos nosotros a través de nuestra comunidad en vivo. Pues aquí ya el resultado es contundente, no votarían por él, no lo ven como una buena opción, ¿no? Oye, es que si cuando vas y votas por un político que sabes que medio sabe, ¿no? Pues dices, bueno, pues a ver cómo me va y vas a dar su voto. Ahora con uno de estos que nomás van, ya sabemos a lo que van. Y para gobernador. Imagínate nomás. O sea, no era ni siquiera, o sea, no es de que empezó chiquito en una alcaldía, que son enormes, pero ok, una alcaldía. O sea, pero a un estado, o sea, todo lo que representa, ¿no? Pero por esa parte, ¿cómo lo manejaba, no? Las últimas declaraciones, es que lo quiero de regalo de cumpleaños. Ay, no. O sea. O sea. Ajá, y luego lo acabas de ver en el reality este de MTV, ¿no? Como un mi rey absoluto, con las mujeres usándolas como, a las mujeres cosificándolas en su programa. O sea, no había de dónde dijeras tú, es que creo en Roberto Palazuelos. Es un empresario que se le ha acusado de corrupción, que se enfrentó a Felipe Calderón. Y luego que también creo que dio unas declaraciones diciendo, no, no, es que ahora que está en el poder, los que me hicieron mal, me la van a pagar. Imagínate. O sea, amenazando, ya todavía no tenía el cargo y ya amenazaba y ya les habían sacado todo esto. Y te acuerdas que se había enfrentado durante años con Felipe Calderón porque la gente del gobierno en aquel momento decía que se había apropiado de terrenos de Tulum, ¿no? O sea, no, 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 no.